Bueno, nosotros estamos personalmente en el caso de la FAFES. Por eso te quería aprovechar que estabas aquí. Sí, 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 estamos personalmente en el caso de la FAFES. De hecho, ella se negó a declarar delante de la policía. De hecho, estaba en su derecho, no cometió ninguna ilegalidad. Y nosotros hemos pedido que declare delante de la justicia. Y lo hemos solicitado y estamos esperando respuesta. La mujer de espadas es la de Wordpress. La de Wordpress. La mujer de espadas llamada a declarar. Es decir, la mujer del candidato a socialista, lo del socialismo en este país es muy endogámico. Va por parejas, ¿eh? Sí, no, es una buena forma de regenerar el socialismo en Andalucía. Poner cabeza de lista, cabeza de cartel, como tú llamas, a una persona que forma parte del peor socialismo de la historia de Andalucía. Del corrupto, del que se ha gastado el dinero en los vicios, del que ha generado redes clientelares. Y él se quiso salir y por eso enchufó a su mujer en la FAFES. Y te va más a la izquierda. ¿Socialismo paritario? Paritario, socialismo paritario. Yo creo que ellos creen tanto en la igualdad que han dicho, mira, si yo cobro del dinero de todos los andaluces, tú también. Claro.